Sabino, en las columnas del imperio repasas la biografía de 30 marinos vascos. En la conferencia haces una selección de ellos. Hago una selección porque en una hora y media sería imposible compensar todos. Pero hago una hora y media y paso por las anécdotas, los capítulos más importantes de la vida de cada cual. De los más importantes de estos marinos. ¿Qué marinos son estos y qué pocas abarcas? ¿Desde cuándo hasta cuándo? Bueno, da la casualidad que los vascos se echan al mar, como es lógico, a partir del descubrimiento de América por Colón y de la isla de Terranova por John Cabot. Que es en esta isla de Terranova donde encuentra la tierra de los bacallas, como pone en el mapa la tierra de los bacalaos. Y hacia allá van los balleneros vascos a la pesca del bacalao. Y se encuentran con las ballenas que tienen una migración norte-sur y que pasan frente a la costa del Labrador. Y ahí es donde estarán durante tres siglos, hasta 1713, en que son expulsados de Terranova. Los franceses, que eran sus aliados, y, consecuentemente, también los vascos. No volverán a poder entrar en Terranova, que ahora ya está en manos de los ingleses, a partir del Tratado Utrecht de 1713. Ahí se van forjando estos pescadores en la pesca del bacalao, pero también en la conquista de América, en el descubrimiento de América. Bien, la gesta de los balleneos en Terranova es una gesta vasca, auténticamente vasca. Y, sin embargo, la gesta de la construcción del Imperio Español ya es una gesta en que está al servicio de la corona española. Son militares, son marinos de profesión, en fin, son profesionales que participan con la corona primero de Castilla en la construcción del Estado Español y se mantienen con ellos hasta la definitiva disolución del Imperio, que yo lo sitúo con la derrota de la combinada franco-española en la Batalla de Trafalgar 1805. Donde en esta batalla incluso están cinco almirantes vascos participando. Sí, hablaremos un poquito de esa trayectoria, pero yéndonos a nombres propios y a muy lejos en los años, te voy a nombrar uno de ellos, Íñigo de Artieta. Pues Íñigo de Artieta, yo también le sitúo el primero, nace en 1450 en Lequeitio, es el corsario de Lequeitio y de los primeros comienzos como corsario, al final termina armando la Armada de Vizcaya, que es ordenada por los reyes católicos a Juan de Arbolancha, que era el contador real en Vizcaya, le ordena que haga cinco naos y con este nuevo armado de Vizcaya se construyen en Bermeo y tienen una misión fundamental, que es el traslado del último rey nazaribo a Biel el Chico, que se encuentra en las Alpujarras de Granada y le llevan definitivamente con toda su corte a Marruecos. Esta Armada de Vizcaya sale desde Adra y le lleva hasta el Reino de Fez en Marruecos. Marinos vascos en los primeros viajes de Colón y luego marinos vascos también en el Océano Pacífico, que dejaron una huella, vamos, imborrable, como puede ser el propio Juan Sebastián Elcano, Andrés de Urdaneta y Miguel López de Legazpi. ¿Qué podías nombrar de estos tres grandes marinos? Estos son tres personajes que da la circunstancia y que son coetáneos, se conocieron. Cuando Juan Sebastián Elcano regresa del primer viaje, de la Vuelta al Mundo, pues se queda a descansar y descansa tres años hasta que sale por segunda vez en una segunda empresa. Ahora irá en una armada de la Corona de Castilla, irá al servicio de García Jofré de Aloysa. Esta armada irá a la conquista de la Isla de las Especias. En esta segunda expedición también irá al Cano, pero mientras descansa de la primera, que son tres años, que está en su casa de Getaria, recibe la visita de dos jóvenes, Andrés de Urdaneta y Miguel López de Legazpi, de 15 y 17 años, que luego serán grandes hombres, y entonces solo uno de ellos, Andrés de Urdaneta, marchará con él, porque el segundo, Miguel López de Legazpi, está enfermo. Entonces Andrés de Urdaneta la acompaña en el segundo viaje, es partícipe y testigo de la muerte del Cano, pasando el cabo del Estrecho Magallanes y llegando ya al Pacífico. Muere el Cano y es arrojado al mar y el testamento del Cano está firmado por Andrés de Urdaneta. Luego Andrés de Urdaneta completará ese viaje que ha iniciado el Cano, se quedará durante 11 años en las Islas de las Especies y regresará con una hija ya que le da a su hermano en adopción. Este será, Andrés de Urdaneta será el segundo de los grandes navegantes de la época, porque descubrirá el tornaviaje, que es la forma de venir de los barcos desde el Pacífico, de las Islas de las Especies, hasta la costa oeste, la costa del Pacífico norteamericana. Solo él conseguirá hacerlo y es navegando hasta el paralelo 40 y encontrando la corriente del Quirosobo, que no se había encontrado hasta entonces y era la única forma de regresar. Urdaneta abrirá esa vía de regreso desde Oriente, desde las tierras de las especies, hasta la costa oesteamericana, la costa del Pacífico, hasta Acapulco. Y entonces instalará esa autovía que era desconocida hasta entonces. Miguel López de Legazpi, su primo, el de Zumárraga, llega a ser alcalde de México y a los dos les encomienda Felipe II la conquista de las Filipinas. Van en un viaje, Miguel López de Legazpi fundará Manila y Luzón, morirá en Manila y será enterrado en Manila, y Andrés de Urdaneta regresa a México, se hace fraile y morirá en un convento en las afueras de México. Tres grandes personajes coetáneos y que se conocen en un viaje que los dos jóvenes van hasta Getaria para conocerle al héroe de la primera vuelta al mundo. Entre el cano, Ordaneta, Miguel López de Legazpi y la batalla de Trafalgar en el año 1805, ¿a quién podías nombrar, a qué otros marinos podías nombrar? Bueno, luego está, muy importante, es la derrota, siempre hablamos de derrota, la derrota de la Armada Invencible. La Armada Invencible no es una derrota, una armada contra la inglesa, no, no. La Armada Invencible, la gran armada, se llamaba realmente, va a la conquista de Inglaterra en 1588. Felipe II le manda a la conquista de Inglaterra. El almirante general de esta Armada Invencible era Álvaro de Bazán, pero Álvaro de Bazán muere durante la preparación de la Armada, muere en Lisboa por tifus, y el que tenía que ser su relevo natural, el bilbaíno Juan Martínez de Recalde, es relevado del puesto porque Felipe II, siempre pensando en aristócratas y pensando en gente de la corte, le da al duque de Medina Sidonia, que era el gobernador de Cádiz, y era un perfecto inexperto, y le da el mando a la Armada Invencible, y la Armada Invencible es derrotada en tres batallas consecutivas a lo largo del Canal de la Mancha. Pero en esta Armada Invencible también iban tres almirantes vascos, Juan Martínez de Recalde, de Bilbao, Martín de Bertendona, también de Bilbao, al mando de la escuadra de Levante, y Miguel Doquendo, de Ulía, al mando de la escuadra de Guipúzcoa. Hay que decir que un 20% de los efectivos de la Armada Invencible eran vascos, en cuanto a personas y buques. Y como digo, entre ellos, tres almirantes, tres personas muy importantes, en aquella, por desgracia, derrota que tuvo nuevamente la Armada Española. ¿El 20% de la marinería era vasca? El 20% de la marinería era vasca, y ya sabemos hasta los nombres y la procedencia de los fallecidos. Tenemos aquí, por ejemplo, Don Darroa Eranocho, de Sestao 6 a través del Valle 6, de Lequetio 56, de Baracaldo 11, de San Julián de Musquis 1, de Bermelo 37, de Galdames 2, de Prencia 7, en fin, ya hay una ya lista completa de la participación vasca, una lista que la ha hecho, de la participación vasca, en la Armada Invencible, y nos da estos datos. El 21,5% de los buques eran vascos, y el 29,1% de la gente de mar eran vascos. Es decir, una participación muy importante, nuevamente, en una empresa española. Sí, en este caso, la Armada Invencible, en el año 1588. 1588, salen derrotados del Canal de la Mancha, les da por bordear Inglaterra, el archipiélago británico por el norte, y regresan a... Por ejemplo, Juan Martín Arracalde, regresa herido de muerte a Coruña, y le traen por tierra hasta Bilbao, y es enterrado, es entrado a la iglesia de San Antón, con grandes honras fúnebres, y es enterrado. Y Miguel Doquendo, también regresa moribundo, a San Sebastián, y muere. En estos tres siglos de grandes marinos vascos que estás repasando, no nos podemos olvidar de la figura de Blas de Lezo, almirante de Pasaya. Sí, Blas de Lezo es una figura muy importante para la Armada Española y para España, porque en 1741, estando al mando de la plaza de Cartagena de Indias, que era una plaza importantísima para la corona española, porque desde allá venía el cargamento de todas las riquezas de América del Sur, pues estando como almirante en jefe de esa plaza, pues se presenta delante de Cartagena de Indias la flota mayor que se había visto hasta ahora, 170 barcos y 30.000 hombres a tomar la plaza de Cartagena de Indias. Blas de Lezo tenía solo seis galeones que cierra las dos bocas de entrada que tiene Cartagena de Indias, que son boca grande y boca chica, los encadena unos a los otros, y cierra las dos bocas y, bueno, hay una batalla terrible, pero al final, al final, ellos, los ingleses, ven imposible tomar por mar y se deciden a tomar por tierra Cartagena de Indias, pero el fuerte San Felipe, que es donde se refugia finalmente, Blas de Lezo está rodeado de ciénagas y mueren en el intento. Se retiran los ingleses una pérdida de 10.000 hombres. Hay que decir que se habían presentado con 30.000 pierden 10.000 en la batalla. Los españoles que defendían aquellos españoles y nativos eran solo 3.000 y mueren 1.000. Y, realmente, si hubieran conquistado Cartagena de Indias, hubieran conquistado todo el cono sur americano los ingleses, y allá mordieron el polvo. Allá mordió el polvo el almirante Edward Vernon y, gracias precisamente, y es anecdótico, a un vasco, hoy hablan 500 millones de personas, hablan el español. Y se debe precisamente a un vasco al que les paró los pies, a Blas de Lezo, a Edward Vernon en Cartagena de Indias. Blas de Lezo, un gran estratega y marino. Y, ya para finalizar, pues está la batalla de Trafalgar en el año 1805. Aquí fue al revés. Los que perdieron la batalla no fueron la combinada franco-española, sino que ganó el almirante Nelson, los británicos. Y es otra nueva derrota del combinado franco-español, porque el combinado franco-español en el que había cinco almirantes, con Mademán Churruca, Ignacio María de Álava, José María Bretendona de Bilbao, Ignacio Laeta de Guernica, Ramón, de Gardocchi y Jarabeitia de Bilbao, pues estaba al mando de Pierre de Villeneuve, que era un vicealmirante francés impuesto por Napoleón. Sale precipitadamente a hacerle frente a la armada inglesa que se había posicionado frente a Cádiz. Hacen una táctica completamente equivocada, que es esperarles con todos los barcos en línea y con el costado a la mar. en esa posición, pues los cañones no atinan porque están a la merced de las olas y entonces, pues entra la armada inglesa en dos columnas y perfora a las líneas franco-españolas como dos cuchillos que entran en la mantequilla. Entonces, les derrotaron completamente en Trafalgar. El almirante Nelson sale herido de un tiro de trabuco que le tiran desde el Temerari, un galeón francés que le entra por el hombro, le rompe las costillas y le atraviesa la femoral y muere desangrado en la batalla. Es llevado posteriormente, dicen, en un barril de ron hasta Londres. Estos y muchos más datos, muchas más historias contará Sabino Lozirica en su conferencia con el título de Tres Siglos de Grandes Marinos Vascos que se ofrece este mismo martes 15 de diciembre en el Salón de Atos y Chasmuseo de Bilbao, promovida por el Foro Marítimo Vasco. Muchísimas gracias, Sabino Lozirica. Gracias, Roge. Hasta siempre.